La presencia, la música, la participación de la voz del barrio sonido, esencia latina. La fal rulo, la música, la suscripción, la música, la suscripción, esencia latina. Siempre con la voz de Mario, gracias. Pues en sección se inspiraban los sones. El biche Pancho llegó, el tiempo mucho cancha, y la bola trabajó. Tiene una necesidad para el biche Chocotorro. Toda su banda, cabrón con piedras, cabroso. El baileador, bailando y marcando el paso. Este se llama ahora el amigo Alex. Y cuando viene un instructor, y la combinación más perversa. Y el destructor de Matarsas Cuba. Y para abajo la X, Mico Valles. Con la negra bailando, con la negra bailando. Um, pulato al que 10, seré en el barrio. Tiene un patrón que piensa de bien. Tiene un patrón que encabeñó. Tiene un patrón que murió en la hora de la distancia. Tiene una necesidad para el biche. Tiene un patrón que se julga, pero se alcanza de bien. Es el Charlie de oro. Para mí la fácil y siempre con el barrio. con la negra bailando música de barrio lucha tan que bien se ve gente del camarero se presentó pero el amigo Jorge cuando la gente del blog del condado de la Zaza fue presente y apoyando a la voz del barrio y cuando se agarró el rumbo que aquí te bajó los huevos y para la empresa el embajador de la cumbia el sonido clave y guaguancó el arroz guaguancó siempre por el barrio y por el barrio y por el barrio y para la chula baby y ahora gente de iglesia presente el príncipe latino el sonero mayor de la unión americana welcome tiene presencia música de la voz del barrio para ti el príncipe latino con la negra bailando está con sabor para amigo guillarengue y sus capos de la Zaza ya me encontré en mis rurres bailando mis rurres y su capos de la Zaza con victorio con victorio y los botones grandes y te chocante y te te acabaré de la piscada el cabaret ee cica con sabor para el Tanto el amigo Misael para que se falleó su mí la mezcla perfecta En el cabaret, en el cabaret, en el cabaret, en el cabaret. En el cabaret, en el cabaret, en el cabaret. En el cabaret, en el cabaret, en el cabaret. En el cabaret, en el cabaret. En el cabaret, en el cabaret. Ciengan un cachito para el amigo José y su club de baile, los Gazapachangas. Siempre por el barrio Gazapachangas. Con mi caballo, con mi caballo, con mi caballo. Con mi caballo, con mi caballo, con mi caballo, con mi caballo. Con mi caballo, con mi caballo, con mi caballo. Con mi caballo, con mi caballo, con mi caballo, con mi caballo. Con mi caballo, con mi caballo. Con mi caballo, con mi caballo. Con mi caballo, con mi caballo.